El hombre rico y Lázaro Un año antes ¡Limosna! 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 ¿Cómo te atreves a tocarme? ¿Quieres que sea una plaga también? No debería permitirte rogar en mi puerta Perdóname, señor, perdona No he comido en varios días Y me preguntaba si me podrías dar las migajas que caen de tu mesa ¿Migajas? Que caen de mi mesa Que comerán los perros Tengo negocios que atender ¡Quema esto! Está infectado Música ¡Finalmente llegó! Mi hermano preferido. ¿Qué quieres de mí ahora? Nada. Ya me di cuenta. ¿Qué quieres de mí ahora? ¿Qué quieres de mí ahora? La hora había llegado para que ambos hombres murieran y pasaran de esta vida a la otra. ¿Qué quieres de mí ahora? 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 ¡Ayúdenme! 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 Una limosna. ¡Ayúdenme! 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 ¡No! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡No! 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 Lázaro. Ven al lugar que tu padre te ha preparado. Ahora podremos dividir sus riquezas. Todos seremos ricos. Eso es lo que él hubiese querido. ¿En dónde crees... que esté ahora? Él fue rico en esta vida. Estoy seguro que será rico en la próxima. ¡Nos vemos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video